Lo que hemos hecho es posponer la situación. Nosotros, desde nuestro lugar y compartida la visión con varios concejales, entendíamos que debíamos llamar a la reflexión, al diálogo, al consenso, al intendente en particular, como parte de un grupo político, a los funcionarios, que tienen una responsabilidad de trabajo de cara al vecino, y que hasta el día de hoy se había trabajado de esa manera, y creo que ese es el camino que se debe continuar. En el diálogo y en el consenso, sobre todo en las diferencias. Cuando se encuentran diferencias de opinión, cuando hay diferentes visiones sobre una temática, es donde mayor debe sobrellevarse el diálogo y el consenso para lograr una postura. Creo que lo que buscamos es que se reflexione sobre esa postura, que los concejales no nos queremos involucrar en cuestiones de carácter penal ni legal, simplemente atento a un pedido fundamentalmente de la madre de la niña fallecida y de la comunidad en general, que quería saber cuáles son las acciones de gobierno que se habían llevado y que se llevan para evitar esto en el futuro. Con lo cual, insisto, hay que tener tranquilidad, sobre todo tranquilidad espiritual. Uno puede tener en particular alguna decisión política, algún sobresalto en algún momento, pero creo que estas cuestiones pueden ser pensadas, analizadas, reflexionadas. Por eso nosotros no... Es una cuestión de tiempos, entonces, digamos, no se lo llaman momentáneamente, ¿se puede pensar en un futuro plazo mediano? Es que sí, el expediente en realidad todavía está vigente y lo que se intenta es que aproximadamente... Hay que tener en cuenta que la fecha de la citación, que formalmente es el 5 de mayo, todavía no llegó, que entendemos que puede haber alguna reflexión sobre esto y así es lo que nosotros buscamos cuando decidimos hoy, si bien no acompañar las tablas de este expediente, el expediente fue ingresado y lo que buscamos es que se reflexione y se imprime el diálogo sobre las diferencias y a partir de allí poder dar una respuesta que cuando uno es responsable lo que hace justamente la palabra es responder. Bueno, en este caso como funcionarios debemos, o concejales en otro caso, responder frente a la sociedad. Se hizo hincapié desde la bancada oficialista, digamos, en el error del intendente Gustavo Vilacua, en no permitir que vengan los funcionarios o en todo caso en decir, bueno, vamos a postergar esta visita. Nosotros vemos que por lo menos hay una diferencia de opinión, o sea, nosotros habíamos convocado a los funcionarios, más allá de las cuestiones técnicas, legales, habíamos convocado a los funcionarios como en otra oportunidad para exponer sobre el trabajo que hace el Ejecutivo Municipal, las distintas áreas del Ejecutivo Municipal. Por eso entendemos que pensada o repensada esta decisión, estoy convencido que como se ha hecho en otras oportunidades, se trabaja conjuntamente con el Ejecutivo Municipal, no creemos que esta va a ser la excepción y por eso de alguna manera se trasladó este tratamiento para más adelante, entendiendo que esto puede ser reanalizado y revisado para que prime, como decía al comienzo, el consenso y el diálogo sobre todos los momentos de diferencia de opinión. Doctor, le pido la última y breve, si se va a citar al señor Abraham y si se va a pedir detalles de la causa con el doctor Oscar Latuisayben. Bueno, uno como consenador también quiere saber cuáles son las acciones que va llevando la fiscalía adelante porque en definitiva las responsabilidades penales las va a fijar la justicia y es como corresponde, por eso uno acompaña a un expediente entendiendo que es positivo informarse de cómo va avanzando la justicia para dilucidar las responsabilidades. Por otra parte, Abraham fue funcionario, en realidad es más que nada una invitación, más que una citación, es un ciudadano valiense que ha tenido responsabilidades y que va a ser invitado a este cuerpo para, si quiere exponer lo que corresponda en marco de este hecho lamentable, que él circunstancialmente era funcionario y por eso la invitación a conversar con nosotros.